Música Lindo, muy lindo poder participar de un evento como el de hoy que el día de Martín Miguel de Güemes lo podamos pasar acá con la asociación Gaucha con todos estos festejos que estén nuestras comidas patrias también todos juntos en un mismo lugar y aprovechar nuestro parque que la verdad como todos vemos al llegar se está faltando la calle central se está poniendo en valor este parque tan especial para el San Rafaelino y para el San Rafaelino de toda la vida aquellos que venían cuando eran jóvenes con sus novias y novios acá al parque el volver a nuestro parque el poder juntar la agenda de Güemes con nuestra tradición la verdad es una idea genial y bueno, el poder vivirlo así ver los caballos, ver la gente, ver nuestros gauchos sí, 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 nosotros formamos parte de la comitiva oficial y bueno, en ratitos va a empezar el acto oficial pero después va a estar toda la tarde jineteadas, destrezas, criollas y demás y aparte de comidas típicas de San Rafael hay varios puestos acá para venir a probar algo bueno, me ofrecieron un par de tortas fritas y bueno, caí en la tentación y bueno, caí en la tentación y bueno, caí en la tentación y bueno, caí en la tentación